Permiso, yo soy el tango, yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo, en una esquina cualquiera, una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino cuando guste, cuando guste y donde quiera. Música 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 Mauricio y Maira. Todavía no se van a despedir, ¿eh? Vamos.